Amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas, como estáis, un verdadero placer disfrutar de nuestra compañía, un verdadero gusto teneros de vuelta por el canal de YouTube, espero que estéis muy bien y espero que vengáis con ganas de conocer la otra parte de la historia de Starlight Dark, la parte de Emily, de acuerdo, ya sabéis que recientemente hemos terminado la historia de Edward Camby y ahora vamos a ver la otra parte, la otra cara de la moneda, con muchísimas ganas de verlo porque en principio la historia se ve un poquito, aparecen un poquito juntos, entonces quiere decir que la historia va a ser bastante diferente, esperemos que sea así, obviamente, si la historia tiene un derrotero que, aunque cambia bastante un poco el concepto, pues seguramente estaremos viendo este vídeo y si creo que la historia es exactamente igual, cosa que dudo mucho, pues al final estaré hablando solo y no verá nadie este vídeo, salvo yo, de acuerdo, o sea que nada, vamos a comenzar esta historia con muchísimas ganas de iniciar esta aventura y quiero pedirles disculpas que últimamente el contenido aquí en YouTube y principalmente redes sociales, porque sabéis que en Twitch ahora mismo llevo un par de semanas sin hacer ningún tipo de directo, está siendo un poco errático, está siendo un poco extraño, esto solamente más semanas, os pido disculpas, estoy pasando un pequeño bajón anímico, entonces hay idea que no me apetece, tampoco me quiero forzar, de acuerdo, pero sí que grabar estos vídeos pues me ayudan y me entretienen, o sea que al final eso es un poco la idea y es un poco el plan de todo esto, de acuerdo, dicho esto, vamos a comenzar historia y por supuesto espero que paséis un buen rato y si os gusta pues sería estupendo que lo apoyarais como queráis, de acuerdo, apoyadlo si os apetece y si no os lo que os apetece, pues no apetece. De acuerdo, pues nada, vamos a comenzar, vamos a iniciar este Alone in the Dark versión Emily, moderno, vieja usanza, sí por favor. Así que tu padre, ¿qué pasa con él? Él está obsesionado. Como en el periado? Está bien. De acuerdo con él. Él dice que un hombre escuro está siguiendo a él, observando a él a todos los momentos. ¿Qué haces de eso? Es siervidad, por supuesto. Pero me debería decirte si saliera de mi. Mira, es pasa con mi familia. ¿Posa? No, detective, deteriorando melancholía. Prácticamente cada miembro de la familia de Hartwood se ha causado mal antes de que se creen. Pero Jeremy no mató a él. ¿Es por eso que está en tu set-up? A pesar de ser convencido de que es realmente obsesionado, decidió poner sus últimos chips en Dr. Grey y su psicoanalisis. Figurando que podría ser una cura. ¿Te mencionaste la carta? Yo recibí una carta de Jérémie, acusando a la staff y todos los pacientes de estar involucrados en algún coche. Y ahora también están en contra de él. ¿Puedo ser real? ¿O es todo todo en su cabeza? Es una historia que le dice, Sr. Carnaby. No hay nada para evitar la verdad. ¿Qué es? Que todos somos muy malos significados. Que las personas significan tan poco a uno de los demás. Que no hay nadie para conseguir Jérémie Hartwood porque no es worth el dinero. Aquí estamos. Mi padre no está bien, Sr. Carnaby. Quiero asegurarse de que está bien. ¿Y qué es mi parte de esto? ¿No pudiste conseguir un cab? Yo solo... No me siento seguro de ir sola. ¿Tienes trajo una arma? Sí. ¿Crees que se va a llegar a eso? No. Pero podrás necesitarlo de que se ponga en la parte de la staffa. de acuerdo y aquí tenemos lógicamente la elección del personaje quiero hacer una cosa porque el juego tiene un pequeño bug donde por defecto te pones siempre el tamaño de los subtítulos en mediano da igual no se puede guardar da igual que salgas que no se mantiene entonces cada vez que inicias el juego tienes que ponerlo en grande porque si no no se mantiene sí que el resto de opciones puedes guardarlas pero este no sé por qué no sé si es un bug o es un poco raro la verdad sinceramente cada vez que inicias el juego por defecto aparece mediano que se ve pequeñitos entonces yo lo pongo en grande de acuerdo a partir de ahora vais a hacer los subtítulos lo más grande que se puede ver no se puede cambiar bueno pues ya jugamos la historia de edward canby lógicamente protagonizada no por david harbour y ahora vamos con emily harbour protagonizado por jodie comer ya sabéis que los dos protagonistas reales pues lógicamente son actores bastante conocidos y vamos a conocer la historia de emily que tengo muchísima curiosidad como digo porque sí que tanto lógicamente emily y carby se encuentran en la historia pero se encuentran poquito es decir hay muchas zonas donde están mucho rato sin encontrarse entonces quiero pensar que lógicamente la historia va a cambiar veamos esperemos que sea tan interesante como por ejemplo ocurría entre la diferencia de personajes en the new nightmare de acuerdo que ya sabéis que entre los dos personajes pues cambiaba muchísimo y era súper chulo uno estaba un poco más centrado en la acción otro estaba más centrado en la investigación así que aquí sí que es cierto que por lo menos con carby no hay demasiado acción cosa que se agradece ya que el control como sabéis para mí no es demasiado bueno pero veamos vamos a a ver qué nos cuenta a ver qué nos cuenta emily hola es tan quieto dónde está todo es un gran lugar quizás están en el otro lado de la casa vale empieza ella también ah bueno vale veamos a ver vamos a ver la primera toma de contacto quiero decir hombre sí que me hubiera gustado que se hubiera mantenido ¿entendéis? sí que me hubiera gustado que se hubiera mantenido pero bueno vamos a ver un poco por dónde tira esperemos que no sea uno uno doy a entender que habrá ciertos cambios al menos eso quiero pensar busca la forma de entrar a la casa vale hombre lo ideal hubiera sido que se hubiera mantenido la anterior vuelta es decir el hecho de que carby pues entrara y nosotros nos quedáramos aunque hubiera un pequeño corte sabéis sería un poco lo más lo más no sé cómo decirlo un poco lo más lo más lógico de acuerdo por eso por ejemplo en the new nightmare tiene como más sentido entendéis lo que quiero decir tiene como más lógica más sentido porque por ejemplo en the new nightmare en the new nightmare en the new nightmare aparecían cada uno en una zona del manteniendo bueno veamos veamos a ver si hay los suficientes cambios o a ver si se mantiene a ver un poco que ocurre de acuerdo vamos a ver un poco por dónde por dónde tira hombre si veo si juego la primera hora y veo que es muy muy parecido pues hombre igual a lo mejor pues oye no continuamos con esto de acuerdo entendéis un poco por lo que quiero lo que quiero decir vale aquí supongo que no habrá lógicamente necesitaremos pues tiene toda la pinta de que va a ser exactamente igual la verdad lo cual es un poco decepcionante la verdad aquí encontraremos la llave si esto es exactamente igual vamos a ver que si cambia un poco el vamos a ver si cambia un poco el inicio de acuerdo quiero decir si a partir de aquí cambia de momento no vamos tampoco volveremos a volvernos muy locos vamos a ver si hay los suficientes cambios como para hacer que merezca la pena una segunda vuelta ya veis que ella sigue con la bebida tiene otro tipo de arma si que la bebida al final es el mismo método el mismo método de de curación de acuerdo por cierto el tema de conjuntos si los conjuntos lógicamente quiero entender como veis aquí que hay conjuntos nuevos y que se mantienen pero bueno vamos a tomarnoslo con calma tomémonoslo con calma tampoco vamos a adelantar demasiado porque luego lógicamente quiero pensar que a partir de aquí la cosa cambiará porque ellos no pueden estar en la misma zona vale dice bueno yo voy a seguir leyendo todo como si fuera la primera vez dice cada día tu silencio pesa un poco más ha sido un año muy difícil para todo el mundo y muchos han perdido la esperanza los periódicos sobre el sufrimiento de la gente fotos de paisajes cubiertos de polvos y una gota de agua ojalá supiera si sigues cuidando de la tierra si no se ha dado la espalda he empezado a buscar ayuda en otro sitio quisiera que me dijeras que estoy siguiendo un camino que te desagrada con la ayuda de batiste y charlotte he encontrado con su la práctica del vudú siempre había sido escéptica con esta secta caribeña pero me ha hecho mucho bien me parece todo inocuo digo algunas palabras que sueñan los criollos y llevo todas las partes un amuleto gris gris la biblia menciona nada de todo esto por supuesto pero la sacerdotisa del barrio francés me dice que todo está conectado me dice que el dios cristiano es solo una perspectiva más sobre el creador de todas las cosas eso es lo que a mí me gusta pensar pero al revés que los espíritus del credo no son más que aspectos distintos de ti padre nuestro que estás en los cielos te estoy tan agradecida por las palabras que me dijiste al señor hardwood cantaremos tus alabanzas en la noche de san juan el mundo volverá a estar bendito solo los sacrificios del antiguo testamento son comparables a tu suigencia que se haga realidad una madre de tierra madera y polvo una madre mil retoños una madre mil retoños que es un poco bueno sabemos a lo que sea refiere no a la cabra a la cabra negra bien estamos en la zona de cocina sí algo interesante vale aquí pues supongo que encontramos más bebida ok aquí en la cocina había bastante tema había bastante recurso si no recuerdo mal aquí tenemos unas balas aquí más balas aquí creo que también había una cosita más balas un par de balas aquí más ok bueno pues no hay nada más sigamos se hace un poco raro encontrar ahora se hace un pelín raro encontrar aquí ahora a ir con el modelo de Emily ¿sabéis lo que os quiero decir? se hace como un poco extraño sabotaje dice por favor no toque la caldera al fin y al cabo está funcionando que los sabotajes han causado una fuga solo se ha estropeado por completo revestimiento decorativo esperemos que llegue el señor chance echar un vistazo a la fuga señor vale aquí parece que va a haber el mismo va a haber el mismo puzzle bueno de momento parece que no va a haber mucha novedad eh os digo eh de momento parece que no va a existir mucha novedad ya veremos a ver que que ocurre esta está cerrada aquí estaba el lavabo y creo que no hay nada y aquí no hay nada en absoluto ahí será el tema planos del deserto vale aquí conseguimos los planos la llave de la balconada y esta es la llave que de momento no podemos conseguir vale dejamos eso ahí porque no podemos conseguir mucho más y aquí diario del lúdico me he pasado todo el día buscando a Jeremy debería haberme ocupado de los demás pero tengo miedo de que Jeremy haga algo irreversible Cassandra está molesta porque no le lleva el último vídeo de analgésicos que Witz trajo ayer de la oficina de correo se le habrá dado pero la empresa no envía una nueva llave esta vez así que la caja está ahí en mi mesa deben de haberse imaginado que tenemos ya suficientes de sus llavecitas solo recuerdo haber visto una últimamente Grace estaba jugando con ella al salón principal a menos que aparezca sola habrá que esperar igual donde está Jeremy creo que Jack sabía algo su perro dio con una podredumbre extraña que impregnaba toda la casa ella nos lo está enseñando como si esas manchas de podredumbre feti la lablasen bien el mapa ha sido activamos aquí estupendo esto será la librería que no la tenemos y esto sería lógicamente la balconada que nos permite fantástico aquí creo que sí tendríamos que subir la escalera hombre esto lo estábamos haciendo mucho más rápido pero ya sabemos un poco por dónde tiramos y aquí entraríamos al inicio y aquí saltaría la escena vale esto sería aquí y esto sería aquí y esto sería aquí no 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 esta escena es diferente por ejemplo cambia no no es lo mismo esta escena es diferente es diferente es diferente es diferente si aquí directamente nos lleva a la habitación de jeremy y además nos lleva a grace a la habitación de jeremy jeremy había desaparecido el llama de llaves dejó dijo que el personal de deceptos se lo estaba buscando pero emily quería respuestas y exigió hablar con el doctor grey y el encanto de jeremy mientras esperaba una niña se ofrece llevar a emily a detective a la habitación de jeremy la oportunidad perfecta para buscar pistas de la desaparición de su tío aquí necesitaríamos esa especie de puzzle libro con referencias dice todas las noches la sombra opaca del hombre oscuro aparece en el umbral de mi habitación estoy contando los días para que mi espíritu salga de esta forma cansada solo su pálida máscara protege lo que queda de mi cordura no me cabe duda de que mirar directamente a la cara de ese insultán demoníaco desgarraría el propio tiempo vería a mi padre a lo mismo cuando luchaba con su vida acosa su rostro velado de este modo mi sobrina desearía que mi alma pudiera descansar en el convento soleado de tarauela me encontraría allí con usted juan o con la señora pero si de vuelta del más allá me escondo de él todas las noches pasando de un recuerdo deformado a otro escenas sacadas de la fantasía y delirio lugares que ni siquiera logro pintar ojalá pudiera comprender su muerte señora habrá algo que puedo hacer por usted además de enterrarla en ese necrópolis lúrbe su sepulcro será una capilla triunfante que se eleva por encima de tumbas en nicho y descansará y yo lloraré como empezó a comprender esas cosas señora como sabía que la maltrecha caldera del sótano me conduciría al cementerio o que el viejo reo del piso de arriba por sus motivos astronómicos me llevaría a su túmulo atroz cercano al puerto de clermont esos son mis recuerdos mi pasado da la sensación de que vamos a hacer las mismas secciones os digo ahí alex si quiere una posibilidad por pequeña que sea que pueda verte a orela es lo que más quiero por favor que mi talismán me lleve allí que pueda sentarme con juan bajo su higuera a pesar de haberme vendido ese talismán la señora jackson el sacerdotis a vudú no me reveló ninguno de sus secretos por eso tuve que viajar a tronque en cambio lo que hizo fue decirle cruelmente a batís mi cuidador que lo traicionarían y matarían de un modo horrible que la persona que amaba la perforaría el muslo con una lanza afilada y que acabaría devorando a su propia madre como pudo decir como pudo decirle algo tan horrible la gente de erceto se está volviendo peligrosa no comprenden en qué se están metiendo tengo que hacer algo para detenerlos traté de hablar con el doctor grey pero confunde mis preocupaciones piensa sólo en que está tratando me acaso puede la medicina las conversaciones cura del mal los enfermeros el ama de llaves y los pacientes están todos perturbados van a invocar el mal para que entre en este mundo se perderá todo todo a menos que pueda encontrar al señor waits el secretario parece tener la mente despejada quizá burgar el hombre oscuro me ofreció una prisión y acepté firme ese contrato maldito y como me comprometí a un pacto oscuro todo el mundo está salvo menos yo vale tenemos aquí esto vamos a utilizarlo aquí ok este puedo ponerlo ahí este puedo ponerlo ahí ya sé el plan el plan el plan el plan el plan lo hemos visto el plan el plan min la I found this tube as well should keep it safe for you you want to carry it or should I miss Hartwood Emily I'll take it thank you we're done here right I'm not sure I don't know how to do any of this listen I think we should talk to dr. gray he must know something about what's going on around here okay let's do that come on I don't want to be here all night vale ella lleva ese tubo con el dibujo del detective carnby where did what on earth is happening si vale la idea la idea es que cuando pasas de un personaje a otro sí que cambian las escenas que supongo que será un poco lo más relativo lo más importante sí que cambian las escenas pero parece que la que es el gameplay va a ser igual hombre es un poco decepcionante os lo digo os lo digo de verdad me parece un poco decepcionante porque hombre lo suyo hubiera sido que hubieran hecho como en the last nightmare es decir que hubieran realmente hecho dos secciones diferentes de acuerdo que sí que pudieras que sí que pudieras compartir nuevas secciones en varias secciones pero que tuvieran nuevo contenido hombre lógicamente habrá nuevo contenido porque por ejemplo la parte de carnby con grace ella no supongo que no lo hará porque no tiene nada que ver con su personaje entonces vamos a tener un poco de paciencia vamos a meter unas horitas de acuerdo vamos a meter unas horitas y vamos a ver dónde nos lleva esto porque ya os digo que de momento es exactamente igual en gameplay que la historia de carnby sí que luego por ejemplo cambiarán ciertas situaciones y las escenas son diferentes había matado a esa cosa tan horripilante pero qué era que había más vale el arma lleva una bala más y parece que dispara bastante más rápido en mi opinión o sea que de momento emily lleva una especie de nueve milímetros de acuerdo eso es un poco lo que parece carnby lleva un revólver a mí personalmente me gusta más el arma de emily la verdad también quiero pensar que seguramente en el gameplay en el gameplay seguramente ella aguantará menos puede ser tendría tendría un poco de lógica bueno vamos a entrar aquí directamente ya está no no Se conocen Se conocen Se conocen Se conocen De acuerdo, aquí como veis también cambia Vamos a ir comentando un poco los cambios Aquí como veis también cambia Llaves de Batis Dicen la cadena hay tres llaves, una abre la casa de la señora Jackson Las otras dos son para decerto Oficina del secretario y biblioteca Como veis Sí que cambian ciertas Situaciones, eso sí que Que ocurre, cambian escenas Y cambia el tono, de acuerdo Obviamente Pero aquí se nos cuenta Que por ejemplo Los enfermeros Tienen cierta relación Con Emily Aquí creo que no hay Absolutamente nada Vale, aquí no hay absolutamente nada Claro, esta parte la estamos haciendo muchísimo más rápido A ver si me entiendes Vale Bien, pues la casa La casa, la casa, la casa La casa Aquí creo que había algo Ahí de momento nada Y aquí, vale Tenemos una Aquí salía este a tope De acuerdo No recuerdo exactamente Dónde estaba Creo que era aquí Era justamente aquí Vale Ese se queda ahí Bien Vamos a tomarlo Calma Un poco más de munición Un poco más de munición Fantástico Exacto Un molotov Bueno, menos Oye, ahorramos un poco de munición Al final va de eso Otro poco Unas balas Un ladrillo Y un poco de alcohol Que luego si disparamos Nos va a servir de molotov Oh, shit Oh, shit Es un maldito Me quedo de chasqueroso Tengo Bien 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 Vamos por aquí Volvemos a bajar Ladrillo Oh shit Mal tiro Hombre Este arma va mucho mejor que el revólver También os lo digo Se nota que es un arma Puede que a lo mejor el revólver sea más contundente Que puede ser Pero se nota Mucho más ágil, rápida Sin duda Esta especie de pistola Tiene como un tono mucho más Más rápido Más moderno ¿No? Adentro This must be Miss Jackson's place Emily found this waking dream disturbingly persuasive If this was Jeremy's world Talisman De momento por aquí no hay absolutamente nada Y aquí encontramos el talisman Talisman Dicen un antiguo talisman que fue cobrando forma a lo largo de los siglos El grabado de los números parece tener menos de 100 años Pero la base podría remontarse a la antigüedad La piedra solar negra y pulida del centro parece cristal Y en ocasiones da la sensación de albergar una imagen en su interior Vale Y el... Dame un segundito 3, 5, 8 Pues sí, es para el talisman Lógicamente 3 5 3 5, 8 5, 8 Ella también me alertó que trae una detección con ti. Estoy muy curioso de escuchar lo que esto es todo. No me recuerdas, ¿no, señora Hartwood? Nos encontramos en casa de tu familia en el distrito de la Guardia, cuando tu padre se iba a ser enviado a mi care. No, me recuerdo. Desculpe. No me siento bien. En ese caso, ten un saludo. Déjame hacer un minuto. No me parece que me ha hecho mucho de impresión en ti. En la otra parte, puedo recordar a ti y tus padres. Porque de nuestra disposición agradable, estoy seguro. Tú eres mucho más inteligente para pensar eso. Tú ven de una familia hermosa hermosa, señora Hartwood. La única amusión que tomé por mi visita fue descubrir que la chica de la chica era viejo. Muy astutente. ¿Eso supone que te hace parecer atentivo o inteligente? Lo que te preferís. ¿Estás listo para decirme por qué estás aquí, Miss Hartwood? Y por qué te traes un detective? I received a letter from my uncle. You've been wanting to move back for quite a few years, haven't you? You always preferred your mother's side of the family. Jeremy is free to leave with you. I won't object. However, there is one problem, as you might have learned. He is, in fact, missing. Do you know where he could have gone? No, I'm afraid I don't. I have my staff looking for him. I'm sure he will show up eventually. Especially if he learns that you are here. He is quite fond of you. What can you tell me about his condition? I never heard a proper diagnosis. What is your medical opinion of him? Well, let me think. He is an anxious man. Depressed, even. He suffers from a perceived lack of order in his inner and outer life. He constantly complains about events not presenting themselves according to their divine nature. In the Dark Man? Hard to tell if it was ever anything specific. Jeremy uses the Dark Man as a psychological scapegoat to avoid facing the truth that he is in any way at fault. You don't think there can be any truth to the Dark Man's... supernatural existence? Why would you ask that? I... Can we ever be sure? If the Dark Man is some sort of evil presence that is in possession of Jeremy... Well... I assure you, any evidence that you experience supporting that claim is purely delusional. Don't get caught up in mass hysteria, Miss Hartwood. You wouldn't want to take your uncle's place in this hospital, would you? I'll be leaving now, doctor. I need to keep looking for my uncle. Do so, Miss Hartwood. I'll let you know if he shows up. Vale, que se le haya caído el colgante tiene que tener algún tipo de relevancia, ¿no? Capítulo 2. Tiene que tener algún tipo de relevancia que se le haya caído el colgante. Como veis, sí que la parte jugable es, de momento, es idéntica, pero sí que cambia lo que va ocurriendo. Y escenas, formas, encuentros, ¿sabéis? Va cambiando. Precis choose to explain. I think I blacked out. I... It was like I went somewhere else. It's okay, Miss. You're clearly upset. No, it's... I don't know what's happening. I... This is a very stressful situation for you. I understand. Ugh! No, you don't understand. Just take a deep breath. Why don't you sit down and smoke some of the perique. If you want... I could even drive you back to New Orleans. I just want to have to talk with Dr. Gray first. I want to stay. De acuerdo Bueno pues llegamos al Llegamos al Capítulo 2 bastante rápido Creo que son 5 ¿No? ¿No? Ok Exactamente Vale Vamos pasito a pasito La reparación de la caldera Dice Vi su aviso de la sala de calderas Debería saber que el señor Chance no va a volver A mí tampoco se me ha perdido nada ahí Pero puedo coger una válvula de la bodega Si quiere tratar de detener la salida del vapor Tenga cuidado Placas rotas Dice Paul Tiene razón sobre las placas de la caldera del reloj Los han saboteado y creo que sé quien lo ha hecho Tiene algo que ver con los desvariados de Jeremy Y el modo en el que parece esfumarse por la noche Ahora mismo es importante que preste atención Por si alguna aparece de los fragmentos Quiero averiguar si puedo reparar la placa Si encuentro alguno avísame Lote Dígale a Lote que eche un vistazo En el pozo del jardín de la cocina Exacto Llave de la habitación número 6 Registro de personal Vale, Elmore Gray, médico jefe Paul White, secretario Madeleine Amadellaves Batisto Abua, enfermero La hermana enfermera Jack, jardinero Malcom Ruth, habitación Jeremy Jean-Baptiste Elisabeta Grace Cassandra Y Charlotte Son los que viven lógicamente en esta sección Bueno, los que viven No sé si esto se podría No sé si esto se podría No lo sé Pista Archivos de los pacientes Bueno Ya los leímos Lógicamente Ya sabéis que habíamos leído No vamos a leer todo esto Porque Las fichas no las vamos a leer Porque no tiene sentido Porque ya las leímos En el gameplay anterior De acuerdo Entonces ya sabemos un poco los personajes Porque de por hecho Que los que estáis viendo esta serie Ya lo visteis en la anterior Y si no Os invito lógicamente a pasaros por el capítulo Donde Conocemos al resto de personajes De acuerdo Esta es la segunda vuelta Y tampoco Pues ahí tiene sentido Sí que vamos a leer ciertas cositas Y tal Pero bueno No vamos a leer tampoco Absolutamente Todo Porque Es esta la segunda vuelta De acuerdo Vale Vamos a entrar aquí Objetos Vale Tenemos llaves de baties Biblioteca Y llave de la habitación Número 6 Vale El mapa Perdón El reloj Se encuentra aquí arriba Este es el reloj Obviamente Y aquí nos hacen falta Esas dos piezas Aquí podríamos entrar Y aquí ya sabéis que empiezan Las zonas Vale La llave de baties Que sería aquí al lado Esto lógicamente está cerrado Pero lo dejamos marcado como cerrado Esta es la Llave de la habitación De nuestro tío Y aquí hay Un dibujo Emily está aquí Y es un dibujo De Grace Aquí nos faltaría la llave Que no la tenemos Obviamente Y de momento Podemos dejar esta habitación Tal cual Vale Vamos a utilizar La llave En la siguiente Esta es la llave Del Perdón La puerta Perdón Es la habitación De De Batiste Aquí no encontramos Absolutamente Nada Pues no Absolutamente Nada ¿Aquí? No Menos todavía Y aquí tenemos La llave De la habitación Número 6 No recuerdo No recuerdo Si son los mismos signos Diario de Perosi Sí Supongo que será De la misma manera Están cerrados Por una buena razón Seguro que ella No puede Susurrar Respuesta De los oídos De la gente Equivocada Pero no por mucho tiempo La veré a arder Muy pronto Esa cabra negra Será sacrificada Para poner fin A este asunto Entonces todo acabará Será el fin De deserto Y desafortunadamente También das tarde Los buenos piratas Navegáis por el lago Hasta encontrar Las orillas Del alien Vale Aquí era Creo que teníamos Que buscar Ya eran solo doce Exactamente Felipe Cortés ¿Verdad? 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 De acuerdo Esto ya está Esto ya estaría Fantástico Y... Aquí tenemos esto Dice, lo consigue Crucé los umbrales hacia el destino que me esperaba Sin contar con un mecanismo de enfoque Ahora mi talismán conoce estos caminos y no necesito las placas Pude ir a la fallez con la misma facilidad que voy a mi habitación He visitado la tumba de mi padre y he visto el nicho que me espera Gracias por abrir estas puertas Ahora tengo que reunir el valor para volver a ese tumulator Que hay en el exterior de la plataforma petrolífera Espero que se sienta mejor cuando vuelva Jeremy Estupendo Vale, que serían... Estupendo Vale, sería... William Vale William Franklin Y Nora William Que sería el 2 2, 9 No, 2 2, 9, 4 2, 9, 4 Y sería... Y sería... Piscis Ah, perdón Disculpadme Sería Piscis Ok Piscis 2, 9 Libra 4 1, 2, 3, 4 Tauro No sé si es el mismo La verdad No sé si es el mismo Os lo digo Vale, tenemos una parte No sé si es el mismo Os lo digo de verdad Vamos a colocar una parte aquí Bien Bien De acuerdo Bueno Pues Vamos a bajar Vamos a ir hacia atrás Y vamos a dirigirnos A la zona Entraremos por Bueno, podemos entrar Por aquí Aquí creo que luego puedo subir Sí, aquí creo que luego Tengo que abrir el atajo Vale, podemos venir hacia Aquí abajo Eso es justamente Y si no me equivoco Aquí sería Aquí habría una página Trozos de la placa Dice ¿Sabes, señor Waits? He visto un trozo de la placa De que rompió liza Creo que he intentado ocultarla Pero no se ve muy bien Se limitó a tirarlo En el cuartito de herramientas Que hay detrás de la caldera Lo deja allí No quise avergonzarla Cogiéndolo mientras ella miraba En lugar de eso Fuimos arriba Y nos pusimos a jugar Al Blackmagamon Le dejé ganar Porque es muy infeliz El trozo se parecía El expuesto en la habitación De Cassandra Ese yo lo he visto O de verdad Tiene una vista tan borrosa Espero que no se sienta mal Por sus gafas Solo parece idiota Cuando entorno los ojos Quizás si tuviéramos ojos Vería otras cosas Ojalá tuviera todos los ojos Que necesita Su hésped favorita ¿Qué es? Aquí sería Lógicamente Y aquí Obviamente no puedo Pasar Porque me hace daño Vale, vale, vale Déjame No entres No entres en bucle Entra en bucle No me lo puedo creer No se mueve Vale Se ha quedado Pillado No me lo puedo creer Una vez que entras aquí No puedes salir Se queda como Pillado Hostia Que mal Para, para, para Para, para Que mal Se queda en bucle No puedes salir Una vez que pisas Se queda Se queda como bugueado Ostras Que movida Se queda como bugueado Y no puedes salir De esa sección Vale, pues nada Era por probar A ver que ocurría Pero bueno Vale, vamos a venir Hacia Hacia aquí Aquí no puedo Estupendo Entonces Ahora mismo ¿Cómo podemos Volver al Porque desde la lavandería Clarísimamente no Y desde la cocina Tampoco Vale, creo que Desde la biblioteca Vamos a entrar A la biblioteca Es que ahí Si te queda Parece Con Carby no lo hicimos Pero porque Quería probar ¿Sabes? Pero ahora con Emily Quería probar Y lo que haces Es que te quedas Como enganchado ¿Entendéis? Aquí nos encontramos A Ruth Aquí nos encontramos Buenas tardes, Sra. Hartwood. Es tu nombre, ¿no? Me hubiera demasiado embarazada si no hubiera nada. Tú es correcto. Emily Hartwood, la hija de Jeremie. Bien conocido. Ruth. Ruth Talon. La hija de Jeremie. 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 Es todo lo que esperabas? Me gustan tu lido, Sra. Hartwood. La hija de Jeremie. 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 Jeremie. La hija de Jeremie. Independiente. Era con Grace. Seguramente la historia independiente de Emily. Va a ser con Ruth. Derceto era una pequeña plantación situada en la orilla oriental del lago Porchantré. El terreno, considerado para aprovechable para la industrialización. Se vendió por 30 dólares a Laia Pickford en 1818. Pickford empleó a cientos de trabajadores de la cercana Nueva Orleans. para despejar el bosque y construir una pequeña mansión frente al lago con una llamatoria de fachada. Derceto desarrolló una modesta producción de tabaco peric e índigo hasta que el estallido de la Guerra Civil. Durante el periodo de preguerra, Derceto fue objeto de muchos rumores relacionados con el vudú y la brujería. Hay muchos testimonios de personas que cruzaban el lago y decían haber visto a gente bailando por la noche frente a orgueras, gimiendo y lamentándose. El 17 de junio de 1862, el capitán Norton del Ejército de la Unión relata que lideró un grupo de asalto desde barcos anclados en el lago para tomar el control del deserto y liberar a los esclavos que allí trabajaban. Al capitán le sorprendió que los trabajadores contracacaran con un fervor inaudito. Norton describe a estos hombres y mujeres como fanáticos encolarizados. Se dice que Pickford trató de aplacar a los asaltantes, pero murió de un disparo en medio de la confusión. El capitán Norton prendió fuego a la mansión y se retiró. Derceto quedó en ruinas durante varias décadas. La propiedad del terreno estuvo mucho tiempo en disputa y regresó a la familia Ludwux en 1901. De los siguientes años, existen varios informes policiales donde se documenta que los Ludwux intentaron echar de sus tierras un campamento de ocupantes ilegales. La policía hizo varias visitas para tratar de expulsarlos, pero siempre regresaron. El 1 de noviembre del 1907, el inspector de policía Lagrés lanzó un ataque letal para salvar a varios niños que habían sido secuestrados. Muchos resultaron muertos y otros tantos acabaron en prisión. Al año siguiente, Ledot reconstruyó defectos sobre los cimientos de la piel original y añadió un magnífico envernadero de hierro. La tierra de cultivo había sido invadida por la vegetación, por lo que ya no resultaba lucrativo darle un uso del terreno como plantación. En su lugar, la casa se convirtió en una colonia de artistas. La colonia Estarte estaba formada por un grupo de artistas de éxito, como figuras como el pintor Heinrich Kassel o la poetisa Nora Kriss. El grupo también era popular por su admirada cofradía de Mardi Gras, conocida con el nombre de los piratas del Porsche Entren. El 29 de septiembre del 15, un huracán tropical descargó el fuerza sobre Luciana, haciendo que el lago inundara en Overleance. Debido a la ubicación remota del feto, se tardó casi dos semanas en saber de la colonia. Los dos artistas se habían desaparecido. La mansión vacía del feto sigue en pie a orillas del lago, con la mayor parte de la fachada intacta. En la actualidad, la familia no tiene intención de reparar la casa. No creo que haya mucho más que podamos hacer. Ok, bien. Aquí abrimos esta sección. Obviamente que nos permite... ¡Oh, sí! Es cierto, es cierto, es cierto, es cierto. Encadenado. Aquí cogíamos el... Sí, veníamos hacia aquí. Madre mía, lo jugaba otro día, no me acuerdo nada. Hacemos esto. Estupendo. Aquí falla. Y esto me permite ir aquí. Además, aquí tendría que estar la escopeta. Que yo creo que... Puede que podamos cogerlo ya. Hombre, creo que la escopeta se coja ahí, ¿no? Porque la escopeta estaba justamente aquí. Sí, ya está abierta, obviamente. O sea que nos va a poder cogerla... Nos va a permitir cogerla ya. Va, estupendo. La escopeta. Exacto, porque la conseguimos en la otra vuelta. A esto no podemos abrirlo todavía. Bueno, lo estamos haciendo bastante más rápido, eh, obviamente. Entonces la serie seguramente... Yo creo que vamos a hacerla. A mí no me cuesta nada hacerla y además tengo curiosidad por ver un poco los cambios. De acuerdo. Pero sí es cierto que yo personalmente, hombre, me hubiera gustado que la hubieran hecho de otra forma. Es decir, me hubiera gustado que la hubieran hecho como hicieron The Last Nightmare. De acuerdo. Sí que va a tener, en mi opinión, claro, cambios y... Temas diferentes. Porque el gameplay es el mismo, pero escenas, encontronazos... Es completamente diferente. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Aquí vamos a conseguir la otra pieza. Exacto. Claro, aquí creo que lo que entierra... Puede que él fuera el gato que conseguimos aquí. No lo tengo tan claro, eh. O puede que sea aquí. No lo sé. Aquí recordáis que encontramos como un gato disecado. O sea que puede que tenga que ser... Puede que sea ahí. Puede que sea. De acuerdo, amigos. Vamos a hacer una partida. Vamos a hacer un guardadito. Vamos a hacer aquí un par de guardados. De acuerdo. Ahí, estupendamente. Fantástico. Pues, chicos, chicas. Vamos a dejarlo aquí. Vamos a continuar con él. De acuerdo. Vamos a continuar con él. Porque sí es cierto que la parte de gameplay sigue siendo 1-1. De acuerdo. Sí que sigues haciendo realmente lo mismo que hicimos con Carby. Pero sí que las escenas, los encontronazos, la forma en que conoces a los personajes... Es completamente diferente. De acuerdo. De acuerdo. Personalmente, me hubiera gustado más que se hubiera hecho como hicieron con The Last Nightmare. Es decir, que hubieran mantenido una historia independiente con cada uno de los personajes. Sí que es cierto que hay cambios. Pero, hombre, hubiera sido más interesante a mi entender que se hubiera mantenido la historia, las formas y que cada uno de los personajes hubiera tenido un camino diferente. De acuerdo. Aunque hubieran andado diferentes zonas en común, sí que me hubiera gustado una historia independiente. De acuerdo. Sobre todo la parte del gameplay. Pero sí es cierto que el resto es todo completamente nuevo, completamente diferente. Como te encuentras a los personajes, como accedes a secciones, escenas, es completamente diferente. De acuerdo. Además, ya sabéis que el juego tiene una parte donde Carby tiene una parte independiente. Y aquí supongo que Emily también la tendrá. Y me da a mí que la sección va a ser con el personaje de Ruth. De acuerdo. Es un juego que no dura demasiado. Es un juego que a mí no tengo ningún problema en rejugarlo de nuevo. O sea, que me apetece. Es más, lógicamente, si no me apeteciera, pues no lo haría. Entonces, vamos a continuar la historia. Jugaremos la historia de Emily. Y, además, seguramente lo haremos más rápido porque, obviamente, venimos de la historia de Carby y eso nos va a permitir que hagamos las cosas más rápido. De acuerdo. O sea, que dicho esto, pues nos veremos próximamente si os apetece y si os llama la atención. Lógicamente habrá gente que diga, oye, pues a lo mejor yo para ver lo mismo o el mismo gameplay no me interesa. Pues oye, es completamente lógico. Para los que estéis ahí, pues espero que paséis un buen rato. Y nos vemos de nuevo en la Dawn in the Dark con la historia de Emily. Muchísimas gracias por acompañarme. Cuidaos mucho. Chao.